Acompañado de los representantes de los comités de participación ciudadana, el Edil de Sinacantepec en el Estado de México, Gustavo Vargas Cruz, realiza recorridos nocturnos en una labor de permanente seguimiento y supervisión de la obra pública. El presidente municipal destacó que esto permite no solo el seguimiento de obra, también permanecer atentos del bienestar de los trabajadores en estas jornadas nocturnas. Delegados y representantes distritales han realizado este acompañamiento dejando testimonio del trabajo municipal. Para beneficiar a toda nuestra comunidad, tanto como a los niños de la escuela, gente mayor. Gracias por haber cumplido y apoyado a nuestra comunidad con el alumbrado que nos hacía muy sanjar. Muchas gracias señor presidente. Aquí está la seguridad que también necesitamos, la imagen urbana y la protección de la ciudadanía a través de los servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.